Hola, en primer lugar espero que estén bien y que sus familias también lo estén. Mi nombre es Armando Rosel, yo soy profesional territorial de desarrollo de personas y equipos de la Oficina Nord Poniente y muy brevemente las quería invitar a problematizar acerca del rol que están teniendo los medios de comunicación hoy en día, particularmente la televisión. Para eso vamos a hacer un ejercicio. Bueno, voy a prender la tele y les voy a contar qué es lo que mis ojos ven. Ok, en un primer canal están hablando acerca del estremecedor relato de un médico chileno que vive en España. En un segundo canal están hablando acerca de si las mascarillas debiesen o no ser obligatorias en el transporte público. Y en un tercer canal están mostrando las largas filas para cobrar el seguro de cesantía. Vamos a apagar mejor. Antes de prender la tele yo ya sospechaba lo que podía estar pasando. En primer lugar están transmitiendo contenidos que van principalmente dirigidos a adultos y en segundo lugar se están diariamente abordando temáticas que pudiesen, dependiendo de cuánto nos expongamos a ellas, afectar nuestra salud mental. Para prevenir eso tengo tres invitaciones. Primero, no convirtamos la televisión en el centro del hogar. Es absolutamente positivo y natural querer mantenernos informados. Sin embargo, cuando se nos sobreexpone un contenido y estamos siendo bombardeados por un mismo tema todo el día, eso pudiese causarnos dolor de cabeza, aumentar nuestra preocupación o nuestra ansiedad. La segunda invitación es a utilizar otros medios para mantenernos informados, como lo pudiese ser el diario, digital por supuesto. Si tienen acceso a internet, leer una noticia nos permite acceder a la información de manera mucho más objetiva que viéndola a través de una pantalla. Y finalmente, en tercer lugar, quería invitarlas a hacer un buen uso de los medios de comunicación y a informarnos de cosas realmente importantes, como pudiese ser saber cómo están nuestros padres, saber cómo están nuestros hermanos, nuestros amigos y, por qué no, nuestros compañeros de trabajo. Si pudiésemos mandar un mensajito de texto, si pudiésemos hacer una llamada, o mejor aún, una videollamada, créanme que nos ayudaría bastante a poder sobrellevar mejor esta situación. Espero que, como les dije al comienzo, espero que estén bien, les mando un abrazo a la distancia y espero que podamos volver a trabajar con la alegría que nos caracteriza como territorio. Adiós.